Un tesoro de los años 30, una pequeña cascada de perlas engastadas una tras otra tan diminutas que casi necesitas una lupa para apreciar su textura. Una tiara, una pieza que compré en una subasta americana simplemente por una fotografía pero que estaba segura que me iba a sorprender cuando la tuviera entre mis manos. Para los que no me conozcáis, soy María López Linares, estáis en mi canal sobre joyas históricas y hoy vengo a hablaros de una de mis diseñadoras favoritas, de mis diseñadoras de bisutería. Se trata de Miriam Huxley. Pues esta tiara probablemente fuera un encargo de alguna joven americana que seguramente se quedó tan sorprendida como yo cuando la tuviera entre sus manos. Probablemente sería una pieza que se diseñaría en exclusiva para alguna joven novia de los años 20. Para los que no conozcáis a Miriam Huxley, os diré que fue una auténtica visionaria del diseño y de los negocios. Podríamos decir que es casi lo que ahora mismo llamaríamos una emprendedora. Una mujer que nació en 1899, hija de una familia de inmigrantes judíos que llegaron a Estados Unidos a principios del siglo XX procedentes de Rusia. Su familia consiguió alcanzar una posición social media y por esto Miriam consiguió ir a estudiar a la universidad de Chicago. Pero no permanecería mucho tiempo en la universidad porque Miriam era una persona muy inquieta y con muchas ganas de triunfar. Y a los tres años de estar en la universidad, con 500 dólares en el bolsillo, se marchó a Nueva York a buscar fortuna. Trabajadora, concienzuda y muy segura de sí misma, al poco tiempo lograría abrir su primera tienda. Y no sería en cualquier sitio. El 30 de julio de 1926, Miriam abría una tienda en el emblemático Hotel McAlfie. Este hotel, que ahora mismo es un edificio muy grande de apartamentos de Nueva York, en ese momento, en esos años, era el hotel más grande del mundo. Bien, pues en un principio, ¿qué hizo Miriam? Pues vendía piezas diseñadas por otras personas. Comenzó, por ejemplo, trabajando con piezas de Coco Chanel. Pero Miriam enseguida se dio cuenta que realmente lo que ella quería era tener su propia bisutería. Enseguida comenzó a diseñar y sus diseños comenzaron a volver locas a las mujeres del siglo XX. ¿Pero por qué volvían locas estos diseños a las mujeres de la época? Pues bien, fundamentalmente por lo innovadores que fueron en su momento. Eran diseños tremendamente atrevidos para la época. Miriam utilizó para diseñar su bisutería piezas de madera, de pasta, de plástico, conchas... Algo que era totalmente innovador en la época. El gran secreto de las piezas de Miriam era la base con la que ella trabajaba. Miriam trabajaba en latón macizo y este latón lo doraba enteramente en Rusia. Con una aleación, vamos a decir, que un tanto secreta, que ella y su diseñador, el principal diseñador de su marca, que era Frank Hess, crearon, inventaron. Y que mantuvieron en secreto a lo largo de todos los años que estuvieron trabajando juntos. Pero ya, ya me he adelantado. Ya me he adelantado, ya me he adelantado. Porque os estoy hablando de Frank y aún no os he explicado quién era. Bueno, Frank era la mano derecha de Miriam. Era su diseñador y era, yo diría que casi el 50 o más del 50% de la marca Miriam Huxley. Dicen que era un personaje bastante, vamos a decir, peculiar. Y era conocido porque siempre iba con unos altos sombreros de copa y con un bastón por la calle. Dicen que era súper estricto con sus empleados, que les obligaba a vestir de una determinada manera. Y que era muy estricto en las normas que había que utilizar a la hora de conversar y atender a los clientes que entraban en la tienda. Pues Miriam era justamente todo lo opuesto a lo que era Frank. Era una mujer súper extrovertida, alegre, divertida, una mujer elegante, con muchísimo estilo. Y una mujer que gustaba de estar de cara al público, conociendo gente, que la encantaba acudir a fiestas para promocionar todas sus piezas. Y conocer gente era la verdadera y auténtica relaciones públicas de la marca. O sea, yo creo que hacían un tándem perfecto. Bueno, pues la marca tardó poquísimo tiempo en alcanzar éxito. En el año 1930, Frank y Miriam, bueno, sobre todo Miriam, ya se codeaban con lo más florido de todo Nueva York. Bien, la diseñadora no comenzaría a firmar sus piezas hasta el año 1947. Por eso os digo que sé que esta pieza que hoy os traigo, que es una de mis piezas favoritas, es una de las piezas que yo... Es uno de esos tesoros, como digo yo, que guardo en casa y que sé que nunca me voy a desprender de él. No sé qué será de él el día que yo no esté aquí. Pero de momento, y mientras yo esté en este mundo, la pieza estará conmigo. Pues sé que esta pieza es anterior al año 1947 porque no está firmada por Miriam. A partir de 1947, Miriam comienza a firmar sus piezas con un sencillo óvalo con su nombre labrado. Miriam Hasley. En los años 50, al poco, Miriam cae en una tremenda depresión y tiene que dejar de trabajar. Y la compañía termina en manos de su hermano. Pero sí que continuó Frank, como os comentaba, trabajando para la casa Hasley hasta el año 1960. Miriam fallecería en el año 1981 y la compañía poco después pasaría a manos privadas. O sea, la compraría una empresa americana y de hecho la compañía sigue funcionando, sigue existiendo, como os decía antes. Y podéis buscarla en internet, en la url es www.miriamhashley.com Y allí vais a poder ver muchísimos de los diseños que hacen ahora, que son diseños en su mayoría inspirados en las piezas originales de Miriam. Yo ahora os voy a dejar unas imágenes de cerca, a ver si soy capaz de grabar con la cámara unas imágenes en detalle de las piezas que tengo yo, para que apreciéis un poquito mejor cómo están diseñadas. Bueno, pues esta es la tiara, como os decía, no sé si podéis apreciar bien, todas las perlitas minúsculas y luego el cristal, que es cristal checo. Ya os decía que la pieza es aproximadamente del año 30, porque como os decía Miriam Hasley no empezó a firmar sus piezas hasta el año 1947. Y esta pieza está sin firmar, pero fijaros qué detalle tiene y qué bonita. Ahora os voy a enseñar el broche. Bueno, pues este es el broche. Aquí yo creo que vais a apreciar muy bien, como os decía, cómo trabajaba Miriam. No sé si podéis ver las plaquitas de filigrana, que van montadas unas sobre otras. Y sobre esto es sobre lo que ella luego ya montaba, todo el cristal checo, las perlas falsas, y bueno, como os decía, pues la madera o todo el tipo de piedra y de objetos con los que ella trabajaba. Veis que el dorado es muy bonito, es un poco diferente al que os decía que se está utilizando ahora. Y este es el dorado original que realizaban en Rusia. Ahora os voy a enseñar los pendientes, que son estos. Mirad cómo tiene cierre de clip, que es el típico cierre que se usaba en los años en los que Miriam realizaba bisutería. La mayoría de los pendientes eran de clip o de cierre de gancho. Veis la plaquita de filigrana, igual dorada, con un color muy bonito. Y luego sobre esa placa, sobre la que Miriam iba trabajando todas las piezas y montando para completar toda la decoración del pendiente. Bien, pues esto es todo por hoy. Ya me contaréis qué os ha parecido la bisutería de Miriam Huxley, y ya me contaréis si la conocíais, si habíais oído hablar de ella y si conocíais sus diseños. Con esto me despido. Muchísimas gracias de nuevo y os mando un beso muy fuerte y nos vemos en la siguiente joya histórica.